Yahweh Yahweh Santo eres tú Y tu nombre levantaré Yahweh Yahweh Santo eres tú Y tu nombre levantaré Yahweh 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 Santo eres tú Y tu nombre levantaré Yahweh 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 Santo eres tú Y tu nombre levantaré No habrá otro Dios que se compare No habrá otro Dios que se compare No hay nadie más alto Nadie a tu lado Nadie como tú No habrá otro Dios que se compare No hay, no hay, no hay No hay, no hay, no hay Yahweh 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 Santo eres tú Santo eres tú Y tu nombre levantaré Oh, tu nombre es Yahweh Yahweh Santo eres tú Y tu nombre levantaré No habrá otro Dios que se compare No habrá otro Dios que se compare No habrá otro Dios que se compare No hay nadie más alto Nadie a tu lado Nadie como tú No habla otro Dios que se compare No hay, no hay, no hay No hay, no hay, no hay ¿Quién más nos llama? ¿Nos llama a ser libres? ¿Quién más nos sana de enfermedades? ¿Quién más camina sobre las aguas? ¿Y quién más responde, responde con fuego, con huevo? ¿Y quién más se riva a todo gigante? ¿Quién más caña al rugir de los leones? ¿Quién más asesino de nuestra alabanza? ¿Quién más asesino de nuestra alabanza? ¿Quién más? No hay nadie más 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 Nadie se iguala, nadie se iguala No hay nadie más, no hay nadie más Amado de mi ser Amado de mi ser Amado de mi ser Nadie se iguala, nadie se iguala No hay nadie más, no hay nadie más Amado de mi ser Amado de mi ser Amado de mi ser Amado de mi ser Nadie se iguala, nadie se iguala No hay nadie más No hay nadie más Busqué y no encontré Nadie como Cristo busqué y no encontré Nadie como Cristo busqué y no encontré Nadie como Cristo busqué y no encontré Nadie se iguala, 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 nadie se No hay nadie, no hay nadie No habrá otro Dios que se compare No habrá otro Dios que se compare No hay nadie más alto Nadie a tu lado No habrá otro Dios que se compare No habrá nadie, nadie, nadie No habrá otro Dios que se compare No hay, no hay, no hay